¡Por fin se han acabado las clases! ¡Yo sé, Chiari! ¿Por qué no hacemos una carrera hasta el café? ¡Vale! ¡Preparados, listos, ya! ¡Ve con cuidado, Chiari! ¡No te caigas! Casi ni me da tiempo a decirlo. ¿Qué te has tropezado esta vez? Ha sido Rubí, que se ha parado sin avisar. Rubí, ¿qué te pasa? ¡Oye, mira eso! ¡Wow! ¡Una estatua de un yugo al pet! ¡Jewel Pet Happiness! Tras llover sale el sol, salto charcos con alegría. Allí estás ante mí y verte hace que sonría. Solos en la cuesta de sol, la luz del atardecer nos tiñe de color de miel. Y el futuro para siempre hará su luz y el sol nunca se apagará. Te quiero mucho y siento que sin ti la vida es diferente. No puedo evitarlo. Si estás cerca de mí, me vuelvo roja como un rubí. Sonrío cada día y así juntos estaremos siempre. Eso es lo que quiero. Quiero brillar por ti como la joya que nos guiará. Había el futuro y mucho, mucho más allá. La obra de teatro de Preiss. Oh, es una obra magnífica. ¿Cuándo la habrán hecho? ¡Qué guay! ¡Es clavadita una amiga mía! ¿Qué tal si nos hacemos una foto? ¡Sí! ¡Foto! ¡Foto! ¡Patata! A ver, enséñamelas. Oye, la estatua se ha movido. Eso parece... ¿Un fantasma? ¿Cuánto tiempo, Rubí? ¡Anda, Preiss! ¿Es un yuulpet de verdad? ¡Uy! Con hojas de crisoprasa, una canicha mona de raza. Soy Preiss, como un talebu. ¿Qué? ¿Como un caribú? No, no. Como un talebu significa cómo estás en francés. ¡Hola, Preiss! ¿Tú sabes francés? ¡Uy! ¡Hice un intercambio en Francia! ¿Un intercambio? ¿Qué es eso? Entiendo. Entonces, después de lo que nos dijo Jubelina, te fuiste a estudiar a Francia y viajaste por todo el país. ¡Uy! Para conseguir una joya mágica hay que conectar el corazón de los humanos. Y el arte es ideal para conmover a las personas. ¡El arte es maravilloso! ¡Es muy bonito! ¡El arte se come, pacas! ¡Muera rico! ¡Vosotras callad y comad esto! Sin duda, la capital del arte está en Francia, París. ¡Qué moda tan refinada! ¡Qué modernidad! ¡Son únicos! He visto muchas óperas y obras de ballet famosas. Estudié pantomima, interpretación y con artistas ambulantes. ¡Guay! ¡Qué estilo tiene París! Yo también quiero ir. No hay muchas ciudades que sean tan preciosas como París, ¿verdad? ¡Eso es! París es fantástico. ¿Ah, sí? He estudiado muchas formas de arte, pero mi preferida es el teatro. Por eso me encantaría hacer una obra con mis amigos. ¡Vaya! ¿Una obra de teatro? ¡Qué guay! ¡Yo quiero hacerla! ¿Oh? ¿Haréis una obra de teatro? El teatro es un arte fantástico que rebosa pasión. ¡Ay, qué me emociono! ¿De dónde has salido? ¿Y qué obra quieres representar? Estaba pensando en Cenicienta del escritor francés Perrol. ¡Cenicienta! Es una historia que me encanta. Es una obra ideal para representar. ¡Cenicienta pierde un zapato de cristal! ¡Qué torpe, pobre! Tú no eres la más apropiada para hablar, ¿no? ¡Qué va, Chiari! No es torpe. Solo tiene mala suerte. ¡Eso! Por cierto, profesora, usted no suele venir por la cafetería. Es verdad. He venido porque os estaba buscando. Es que me gustaría arreglar un parterre del jardín. Y voy a invitar a un helado a quien me ayude. Vale, pues yo le ayudaré. Sí, yo también lo haré. Yo también quiero ayudar. ¿Tú tienes la obra, Rubí? Ay, sí. Yo también, claro. Pues gracias por ayudarme. ¿Te irás, Chiari? Ya sé. Mientras hago el parterre os ayudaré con la obra. ¡Qué bien! ¿Una obra, Diden? ¿No saben que yo soy la mejor actriz de toda la escuela? Tienes toda la razón. Tú también deberías actuar. Muy bien, Jewel Pets. ¡Esperadme! ¡Ay, mi príncipe azul! ¡He perdido mi zapato a propósito! ¡Recógemelo! Brillaré como nunca en el escenario y tendré mi joya mágica. ¡Eh, Spiritu! Siempre lista para pelear por las joyas mágicas. ¡Esta vez la joya mágica será mía! ¡Esta vez será mía! ¡Adiós! Es un poco rara, pero se la ve animada. ¡Qué bien! ¡Jelipa! Yo seré la directora de la obra de teatro. Primero decidiremos el papel que haréis. ¡Está claro que Cenicienta será alguien tan elegante como yo! ¡Jope, yo también quiero ser la protagonista! ¡Quiero, quiero y quiero! De hecho... ¡Oh! Para que la obra salga bien, las hermanos malos son más importantes que la protagonista. Porque hacer de malo es complejo y tienes que saber actuar muy bien. ¡Vale! Pues yo seré la hermana, te dejo a ti, la protagonista. ¡En serio! ¡Qué chuli! Como soy Cenicienta, me llamaré Rubicienta. Yo demostraré mis grandes dotes de interpretación con el papel de mala. Esto... A mí me gusta trabajar en las sombras, Dadá. Es que si no sales, nos faltarán papeles. ¿Y si tú también haces de hermana mala? ¡Eh! No estoy segura de saber hacer bien un papel de mala. Probémoslo, lee esta frase. ¿Tú, que lo llenas todo de ceniza, realmente piensas que puedes ir al castillo? ¡Ja! Venga, no me hagas reír. ¡Qué rápido se ha metido en el papel! ¡Esplendid! ¿Una lata de spray? No, esplendid significa esplendido en francés. Decidido, tú serás la otra hermana mala. ¿Qué otros papeles hay? ¡Yo quiero ser la madrastra, Gugu! ¿La brásera la madre? ¡Será divertido! ¡Esclavizaré a Rubicienta, Gugu! ¡Me das mucha miedo, labra! Pues lo hace también que amató. El príncipe serás tú, Sofí, que la ropa de chico te quedará bien. ¡Hola! ¿Tú crees? Y el papel de hada madrina a Ángela le irá perfecto. ¡Seré un hada mágica, Paca! ¡Ahora ya eres mágica, Gugu! ¡Qué limpa! ¿Estáis listas, chicas? ¡Acción! ¡Rubicienta! ¡Aún no has limpiado el baño, Gugu! ¡Rubicienta! ¡No te olvides de barrar mi habitación! ¡Rubicienta! ¡De paso limpia a fondo el jardín de atrás! ¡Dada! ¿Qué? ¡Jope! ¡Es imposible limpiar tantas cosas a la vez! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Hopi-Hopi-Nest! ¡Destello de Rubí! ¡Horten! ¡Rubí! ¡Cenicienta no sabe usar la magia! ¡Ya! ¡Pero yo sé que sé! ¡Hagamos que Rubicienta es una chica con poderes mágicos! ¡Cantos! ¡Cambiaríamos toda la historia! ¡Limítate a seguir el guión, si buple! ¡Jope! ¡Pues menudo desperdicio! ¡Sobréis! ¡En la escena de la calabaza podemos hacer una carroza con magia de verdad! ¡Uy! ¡Ya tengo una calabaza para usar en la obra! ¡Qué calabaza tan rica, Paca! ¡Con elñito, Gugu! ¡Para chuparse los dedos! ¡Y yo qué! ¡La calabaza de la obra! ¿No veis que no se podía comer? ¡Ugh! ¡Haremos una obra de Jewel Pets! ¡Venid, por favor! ¡Míratelo, por favor! Pues sí, también está ayudando con la obra. Pues nosotras no podemos ser menos. ¡Ayudámosla! ¿Qué pasa? ¡Es que solo me queda un folleto! ¡Iré a hacer más fotocopias! ¡Ay! Ya se ha vuelto a caer en un hoyo. Y dale. ¿Estás bien? ¿Eh? ¡Sonada! ¡Muchas gracias! ¿Un hoyo otra vez? Sí, como siempre. ¿Y esto? Esto es... Teatro de Jewel Pets, Rubicienta. Sí, Rubí y sus amigas harán una obra. Rubí hará de Cenicienta y de ahí Rubicienta. Las versiones más conocidas de la Cenicienta son las de Perrol y la de los hermanos Grimm. Pero hay muchas otras parecidas. Y se dice que proviene de Grecia. ¿Ah, sí? Además, Soyo Shubouchi introdujo el cuento en Japón con el título de Historia de Oshin. ¿Oshin? A que es muy interesante. Adiós. Oye, si puedes, ven a vernos, por favor. ¡Un atún! ¡Qué pena! La pobre Chiari está destinada a no acabar nunca con suerte. ¡Jurimpa! Eh, Rubicienta, ¿ya has preparado mi vestido? Y sobre todo que quede precioso, ¿eh? Sí, ya lo tengo. Toma. ¿Has visto qué mona estás? ¡Corten! ¡El vestido no puede ser tan feo! Rubicienta, deja de llorar, paca. ¿Hada madrina? Rubicienta, haré que puedas ir al baile, paca. ¿En serio? ¡Aquí, jápines! ¡Testello de angelita! ¡Una carroza de algodón! ¡Una muy suave y blandita paca! ¡Corten! ¡Lo tienes que hacer con una calabaza! ¡Oh! ¡Qué ven mis ojos! ¡Qué princesa tan hermosa! ¡Antetías del brillo de las estrellas de la noche desaparecen! ¡Venga, pon tu mano sobre la mía y... ¡Corten! ¡Estás sobreactuando demasiado! ¡Uy, no lo hago bien! ¡Espera, princesa! ¡Lo siento, tengo que volver antes de medianoche! ¡Ah! ¡Se ha marchado! ¡Uy! ¿Y esto? ¡He pensado en hacer un sorteo! ¡Corten! ¡Ah! ¡Así nunca haremos una obra perfecta! ¡No! ¡Lo siento, Preys! ¡No queríamos! ¡Ya estoy harta! ¡Haced lo que os dé la gana! ¡Preys! ¡Se ha ido! ¡Mi zapato rojo! ¡Ese es un vuelpetes! ¡Enseguida vuelvo! ¿A dónde va esta ahora? ¡Da igual! ¡Tres tristes tigres comen trigo en un trigal! ¡Perdona! ¡Preys se ha marchado! ¿Y ahora qué? ¿La cancelamos, vaca? Pero ya hemos hecho correr la voz con los folletos. No está bien cancelar. Ya, pero Preys ya no está. ¡Pues ya iré a buscarla yo! ¡Espera! ¡Ahora será inútil! ¿Qué? Preys se lo estaba tomando en serio. Y nosotros hemos herido sus sentimientos. Antes que nada, tenemos que cambiar. ¡Ah! ¡A la próxima lo voy a hacer bien! ¡Lo juro! Si conseguimos hacer una obra en condiciones, seguro que Preys... ¿Tú crees que volverá? Creo que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos. ¡Ugo! ¡Aca! ¡Anda! ¡Hola, Preys! ¿Os está yendo bien el teatro? Pues, la verdad, no. ¡Qué pena! Nosotras estamos avanzando mucho con el parterre. ¡Es un diseño esplendido! ¿Lo ha dibujado usted, profesora Zusa? Eso es. Estuve pensando cómo hacer que no falten flores en ninguna estación del año y se me ocurrió esto. ¡Qué bello es perfecto! ¡Profesora Zusa! ¿Puedo hacer que esta cerca tenga forma de estrella? ¿Qué? Claro, Chiari. Es una idea espléndida. Lo siento, profesora. He plantado las flores de ahí y de allá al revés. No pasa nada, Ruruka. Pero... Perdone, profesora Zusa, pero creo que no tenemos suficiente pintura roja. Bueno, podemos mezclarla con la blanca y hacerlo rosa. ¡Profesora Zusa! Así su parterre no será perfecto. Es una pena con lo esplendid que es su diseño. Da igual. Quedará mejor si lo pasamos bien, aunque no sea perfecto. Sí, ¿lo pasamos bien? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Ah, Rubi, bien! Seguro que será una obra estupenda. Seguro que estarán muy bien. ¿Creéis que al final Price vendrá? Espero que sí. Seguro que viene, ya verás. ¡Gracias por esperar! ¡Pasad, por favor! ¡Vamos, chicos, entremos! ¿Eh? ¡Price! ¡Te esperábamos! ¡Ay, está lleno! ¡Ay, qué nervios! ¡Chicas! ¡Mirad, ha venido Price! ¡Hola! ¡Qué bien, Price! ¡Aplausos! ¿Ya podemos levantar el telón? ¡Venga, pues que empiece Rubicienta! Érase una vez hace mucho tiempo, había una chica llamada Rubicienta. ¡Soy Rubicienta y estoy haciendo limpieza! Por desgracia, Rubicienta no tenía madre y ahora vivía con su madrastra y sus hermanastras. ¡Rubicienta, ¿hasta cuándo piensas barrer, Gugu? ¡Mira que llegas a ser vaga! ¡Rubicienta, ¿dónde has metido mi vestido? ¡Eres una inútil! ¡Siempre igual! Rubicienta, si han mezclado el azúcar y la sal, date prisa y sepáralos. ¿Qué? ¿Te doyó solita? ¡Eso es! ¡Rubicienta lo tenía que hacer sola! ¡Gugupe, está bien, ya lo haré! Lo haré como que me llamo Rubí, diga Rubicienta, pero a cambio, ¿me dejaréis ir al baile del príncipe? ¡Tú no, que no tienes vestido, Gugu! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedes venir con eso, Sarapus, aunque serás el admirreír de la fiesta? Mejor te quedas aquí, haciendo... El castillo del príncipe no es lugar para alguien tan sucio como tú. ¡Tú estás mejor bajo las cenizas! ¡Ah! ¡Ah, qué malo soy! ¡Yo quiero! Rubicienta tenía muchas ganas de ir al baile que el príncipe celebraba en su castillo, pero no tenía ni vestido ni zapatos. Esto está bastante bien. Sí, gracias a los Jewelpets, el mundo de Cenizienta ahora es más profundo. ¡Qué bien! ¡Sanada ha venido a vernos! ¡Yari! ¡Ayúdame a cambiarme! ¿Qué? ¡Gugu! ¡Ay! A mí también me gustaría ir al baile. Rubicienta, deja de llorar, Paca. ¿Y tú quién eres? Soy un hada madrina, Paca. Rubicienta, llore que puedas ir al baile, Paca. ¡Huppie, Huppie, Ness! ¡Destello de Angelita! ¡Sube, Paca! ¡Yuppie! Como ya era tarde, decidieron ir en moto. Cuando tengas que salir, seguro que te llama Jan. ¡Al ataque! Una de vosotras dos se convertirá en la esposa del príncipe, Gugu. Sí, madre. Y está claro que la guapa esposa voy a ser yo. Al príncipe le van más las chicas monas. Los gatos son feos. Yo creo que le van más las ositas kubas. ¿Cómo te atreves? Me camelaré al príncipe con mis poses adorables. Las hermanastras solo se llevaban bien para maltratar a Rubicienta. Muy bien, lista. ¿Ah, sí? ¿Qué? No tengo ningún cetro ni joyas para las manos. ¿Qué te gustaría llevar? No sé, algo bonito, colorido. ¿Y esto? Pero una pelota no. ¿Qué? Que no lo necesito. ¿Qué? ¿Ha dicho que me necesito? María, ya te toca, Chali. ¡Lo voy a hacer genial! Y entonces, el príncipe entró en el salón de baile. ¡Que salga nuestro príncipe! ¡Bienvenidos a todos! ¿Han salido dos príncipes? ¡Vaya! ¡Hala! ¡Cuántos príncipes que hay! Si hay dos príncipes, las dos podremos ser princesas. Pero aquí hay dos príncipes y tres chicas, así que aún sobra una vaca. ¿Qué? ¡Ni hablar! ¡Yo no quiero sobrar! ¡Hala, príncipe! ¡Soy reviciente a la protagonista! ¡Es mejor que me escojas a mí! ¡Es un halcón! ¡No, no, no! ¡Por favor, basta! ¡Esto no es como el guión! ¡Chicas, carpaos! Menudo jaleo se ha armado aquí fuera. ¡Happi, happiness! ¡Destello de Crisoprasa! ¡Hala! ¡Mira! ¡Ahora hay tres príncipes! ¿Tres como nosotras? ¡Es perfecto! ¡Mis tres hijas eran princesas, Goku! ¡Todo mi sufrimiento valido la pena! Y los tres príncipes y las tres princesas vivieron felices y comieron perdices. ¡Este es el fin de la historia de Rubicienta! ¡Qué emoción! ¡Ay, me he emocionado muchísimo! ¡Fraise! ¿Tú no vas? Pero... ¡Venga, te están esperando! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estáis fantásticas! ¡Nos ha gustado mucho! ¡Bravo, bravo! ¡Ha sido todo un éxito, Pris! ¡Rubic! ¡Checas! ¡Soy! ¡Soy! ¡Soy muy feliz! ¡No puede ser! ¡Esto es mi oportunidad para tener una joya! ¡Ha sido maravilloso, Pris! ¡Profesora Zusa! Toma. Lo he hecho con las flores del parterre. Profesora, gracias a usted he aprendido algo muy importante. Lo más importante en el teatro es pasarlo bien entre todos. ¡Gracias! ¡Mercí, profesora Zusa! ¡De nada, Pris! ¡Ya tenemos 24 joyas! ¡Ya ha salido! ¡Qué bonito! ¡Las flores os quedan de maravilla, Pris, profesora! ¡Plata de sprays y buple!